El ministro de Trabajo, Rolando Castro, no cree que la reciente publicación de la lista de posibles corruptos salvadoreños afecte la situación laboral de las personas que se encuentran con permisos de trabajo en el país norteamericano. En dicha lista aparece, entre otros, la comisionada presidencial Carolina Recinos y el ex ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Eso no pone en detrimento las relaciones en materia laboral y hoy, más que nunca, tenemos más petición para viajar a los Estados Unidos. Incluso tenemos solicitud de Alaska de unos pescadores que próximamente estamos haciendo el proceso ya de reclutamiento y de selección de personal para enviarlo. Así que el tema de relación en materia laboral no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Sobre la lista, el funcionario calificó de subjetivo el contenido de esta y consideró que es una reacción política de Estados Unidos en contra del gobierno. Si esto es una acción de carácter preventiva o de lo que quiera actuar los Estados Unidos, tiene todo el derecho de hacerlo. Como nosotros tenemos la soberanía y la autonomía como país de tomar decisiones, de respetar, de apoyar, respaldar o descalificar como lo estamos haciendo en este momento, porque consideramos que es una lista demasiado subjetiva. También se refirió a las huelgas de hambre que miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea, Citral, están realizando para denunciar lo que ellos consideran despidos injustificados por parte del órgano legislativo. Castro dijo que velarán por los derechos de los trabajadores, pero solo de aquellos que se presentaron a laborar. A pesar de que los hayan llevado los partidos políticos, se han estado prestando su servicio como corresponde en base a la ley, se le tiene que garantizar la estabilidad laboral. Nuestra postura como ministerio es garantizar la estabilidad laboral a quienes han prestado su servicio a cambio de una remuneración y a quienes han trabajado como la ley y como Dios manda. Además, el ministro de Trabajo hizo un llamado al secretario de Citral, Luis Ortega, a mantener el diálogo con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y así eliminar las supuestas plazas fantasmas. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.